Creo que a medida que aceptamos la unción antigua, que fluye por el milagro del aceite, nos da acceso a los nuevos comienzos a los que Dios quiere llevarnos en este día. Debemos poder dejar ir el pasado y decir Dios tiene algo grande para el futuro. Tengo algo, tengo algo glorioso para ti, tengo algo poderoso para ti y Dios quiere liberar milagros para ti justo ahora. Joshua Mills proviene de cinco generaciones de ministros que operan en señales sin maravillas. El polvo dorado que lo cubre sobrenaturalmente en sus reuniones fue investigado por un abogado escéptico y se convirtió en un creyente de su autenticidad. Vio qué pasó ante sus ojos. La gente al experimentarlo en persona, entonces saben, están seguros y saben que es Dios. ¿Cuál es la reacción de las personas cuando ven esto? Bueno, pues asombro. Creo que Dios nos da señales para asombrarnos. Y cuando aceptamos la maravilla que es Dios, es cuando podemos movernos a lo más profundo de su ser. Saben, Joshua escribió un nuevo libro llamado El milagro del aceite, recibir el poder de la unción de Dios. En él dice que el aceite es ese ingrediente que falta en nuestras vidas. Joshua, ¿puedes explicar a qué te refieres? Sí, claro. Creo que necesitamos el aceite porque el aceite es la unción del Espíritu Santo. Y de varias maneras en lo natural, el aceite nos proporciona muchos beneficios. Como, por ejemplo, usamos aceite para cocinar y preparar comida. Usamos aceite como combustible para movernos. Usamos aceite como energía para mantenernos calientes y protegidos. Y hay tantas razones naturales para usar el aceite, pero en el reino del Espíritu debemos tener el aceite y la unción del Espíritu Santo si queremos progresar en la vida. Y creo que es tan interesante que en Éxodo capítulo 30, Dios habló específicamente con Moisés y le dio los ingredientes exactos para la receta divina del aceite de la unción. Bueno, hablas de cada ingrediente y su significado profético. ¿Podrías explicar eso? Básicamente son la mirra, es el primer ingrediente que representa el quebrantamiento, representa amargura, representa los tiempos difíciles de la vida, tiempos en que fuimos profundamente heridos. Sin embargo, Dios puede tomar eso en la unción y cambiarlo para nosotros. Y puede hacer que una bendición fluya en ese lugar. El segundo ingrediente es la canela, la dulce canela olorosa que representa la intimidad. Y representa esa pureza de corazón que se puede abrir en la unción de Dios. El siguiente ingrediente es el cálamos o el cálamo aromático que representa sanidad. Y por supuesto sabemos que la unción de Dios es el aceite milagroso de Dios. Es la milagrosa sanidad disponible para nosotros. Y la acacia representa hospitalidad. Nuestro corazón arde para abrazar en unidad. No solo lo que Dios hace, sino el abrazarnos unos a otros. El cuerpo de Cristo juntos. El aceite de oliva representa la pureza. Y todo esto lo explico en mi libro. Vaya. Ahora, para alguien que nunca escuchó el término unción o no entiende, pues, tal vez no crecieron en la iglesia. ¿Cómo definirías la unción? Bueno, la unción es la habilidad sobrenatural, el empoderamiento de Dios que nos permite hacer algo que no podemos hacer en lo natural. Y algo que noté en todo el mundo a medida que ministro es que Dios aumenta el reino de las señales y maravillas. Y cae de una manera corporativa donde no solo pocas personas reciben señales, sino donde congregaciones enteras comienzan a moverse en este reino de señales. Dios revela su unción en nosotros de nuevas formas. Y, ¿sabes? Recuerdo cuando el aceite fluyó de mis manos sobrenaturalmente. Hubo veces en que debía colocar mis manos sobre dos tazas para recoger todo el aceite que fluía de mis manos. Ahora, ¿ese aceite se acumulaba en una taza? ¿Llenabas las tazas que tenías? Hubo varias veces cuando mis tazas, literalmente, como decía David en el Salmo 23, cuando mis tazas se desbordaban. Y, sí, Dios nos da un aceite fresco, una unción fresca. Para permitirnos hacer lo que Dios nos llama a hacer hoy. Ahora, ¿esto está disponible para todo creyente? Porque eres genial. He visto tus reuniones, la gloria, el polvo dorado. Hemos hecho reuniones juntos. Pero, ¿qué pasa con la persona promedio? Porque no son, no son... Bueno, no tienen un estilo espiritual como el tuyo. Sí, yo no creo que debas tener un estilo espiritual. Solo debes amar a Jesús. Y creo que cuando tienes bien tu corazón con Dios y empiezas a buscarlo con todo tu ser, es entonces cuando empieza a estallar la gloria. La unción comienza a fluir en mayor medida. Y vemos que eso sucede para los creyentes del mundo. De hecho, mi nuevo libro, El milagro del aceite, se lanzó recientemente. Incluso cuando las personas comenzaban a leer las páginas, solo las primeras páginas, recibimos testimonios de personas que decían, el aceite comenzó a aparecer en mis manos. Ahora, la paz de Dios cayó sobre mí de una manera que nunca antes tuve. Cambian al instante de la depresión a la alegría. Entonces, son cosas disponibles para todo el pueblo de Dios. Genial. Y dime algunas de las nuevas señales y maravillas que has experimentado, en especial a esta revelación del aceite. Bueno, definitivamente. Pues la manifestación corporativa de las cosas que pasan. Y debo decir que hay muchos milagros que suceden a medida que el aceite empieza a fluir. ¿Cuál es el milagro más grande que puedas recordar? Ah, esa es una pregunta muy difícil. Lo sé. Porque hemos visto tantos milagros grandiosos. Verás, recuerdo cuando el aceite fluía de mis manos, era, goteaba de mis manos y se juntaba sobre mis zapatos. Ya sabes, como la imitación de piel o de lo que sean los zapatos. Y de repente el aceite fluyó por mis pies, así que me quité los zapatos. Entonces las personas comenzaron a sacar, ¿conoces los paños de oración con que se cubren su cabeza? Los pusieron para que me parara sobre ellos en la reunión y el aceite fluyó de mis pies hacia los paños. Y solo caminé mientras ministraba y el aceite fluía. Al final de la reunión los hice cortar esos paños. Igual que en Hechos 19, 11 y 12. Lo hacemos muchas veces como punto de contacto para la impartición y los distribuimos en la reunión. Trato de responder la pregunta que hiciste sobre el milagro grandioso. Porque en esa reunión había una mujer que le dijeron que no podía concebir un hijo. Y bueno, ella fue con los doctores y había razones físicas por las que no podía tener un hijo. Aún así, un año después, cargaba a la pequeña niña que ella, ella concibió y dio a luz. En esa misma reunión, es sobrenatural. En esa misma reunión había un hombre con cáncer en etapa 4. Y bueno, los doctores perdieron la esperanza con él. Sin embargo, él sanó por completo de ese cáncer. Y estos son el tipo de milagros que vemos cuando la unción, escucha, la unción rompe el yugo, destruye el yugo de la esclavitud. No importa lo que detenga a las personas en este día. Hay un aceite fresco que fluye y puedo sentirlo justo ahora. Ay, por Dios, Dios está aquí. Señor, te agradezco el aceite de tu espíritu que fluye justo ahora a cada persona que nos está viendo. Agradezco tu aceite del avance que fluya con milagros, con liberación, con salvación, con sanidad, con tu poder, siendo impartido justo ahora en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Siento la presencia de Dios. ¿Sienten todos la presencia de Dios aquí? Aleluya. Bienvenidos de nuevo, queridos amigos. Jesús celebró Hanukkah en Juan 10, 22. ¿Podrías decirnos sobre el significado de Hanukkah? Sí, en la nueva traducción viva, ese pasaje de las Escrituras, de hecho, dice que era invierno, que Jesús estaba en Jerusalén y que celebraban Hanukkah. Muchas traducciones en realidad usan la frase la fiesta de la dedicación porque Hanukkah tiene varias descripciones para esa fiesta judía. Lo que es tan asombroso es que Jesús estaba ahí celebrando Hanukkah y Hanukkah fue algo que pasó en el segundo siglo antes de Cristo. Así que no hay mucho al respecto en la Biblia, la descripción de la práctica, pero si leemos los antiguos escritos, descubrimos que Hanukkah es un momento que es un momento interesante en la cultura judía porque en muchos sentidos los enemigos de Israel llegaron y profanaron el templo, destruyeron las cosas sagradas y ungidas para la adoración del templo. Y hubo un hombre de nombre Judas, Judas Maccabeo, y una justa y santa ira se levantó dentro de él diciendo, esto no está bien. Y de hecho comenzó a rebelarse contra lo que sucedía ese día para eliminar el judaísmo. Y empezó a decir, regresaremos y recuperaremos lo que es legítimamente nuestro. Y hubo un pequeño grupo de libertadores que se unieron a él y de muchas maneras parecía una situación imposible. Ya que había tanta persecución y durante ese día y hora, muchos judíos tristemente sentían la presión o peso de las fuerzas enemigas y comenzaron a caer. Pensaban, tal vez debemos seguir la corriente, pero agradezco por los que no siguen la corriente, sino que dicen, tenemos un mayor flujo a través de Dios. Increíble. Presionaremos y conseguiremos lo que es legítimamente nuestro. Y esto es lo que pasó. Y en Hanukkah, él entró y recuperó el templo. No solo eso, sino que comenzaron a reparar el templo, comenzaron a reparar todo y bueno, a restaurar todo el templo. Y ahí querían dedicar el templo de nuevo al verdadero Dios viviente. Y cuando lo iban a hacer, no había suficiente aceite. Solo había aceite que duraría un día. Y necesitaban aceite, de hecho, para una semana. Pero solo era suficiente aceite para un día. Y dijeron, de todas formas usaremos eso y dedicaremos el templo, encenderemos la menorá. Y cuando encendieron la menorá, el milagro del aceite fue que el aceite duró ocho días. No uno. Dios lo multiplicó sobrenaturalmente. Entonces el Hanukkah habla de la multiplicación divina. Habla de la restauración, dedicación. Y ocho, el número de nuevos comienzos. Ah, eso es enorme. El número ocho es el número de nuevos comienzos, sí. Vaya, ¿y cómo nos impacta eso hoy, ese milagro del aceite de Hanukkah? ¿Cuál es el significado profético para nosotros hoy como creyentes? Sí, creo que a medida que aceptamos la unción antigua, que fluye por el milagro del aceite, nos da acceso a los nuevos comienzos a los que Dios quiere llevarnos en este día. Debemos poder dejar ir el pasado y decir, Dios tiene algo grande para el futuro. Tengo algo, tengo algo glorioso para ti. Tengo algo poderoso para ti. Y Dios quiere liberar milagros para ti justo ahora. Bueno, hablas de Hanukkah y hablas de la importancia y hay alguien que dice, oye, pues eso suena increíble, es poderoso. ¿Cómo puedo liberar esto y cómo puedo alcanzar este aceite del que hablas en mi vida? Creo que debemos entender, incluso, y tenemos la menorá justo aquí, la menorá de Hanukkah. Es muy diferente a una menorá regular porque tiene nueve lugares, posiciones, para poner las velas, ¿cierto? Correcto. Pero la central, esta se llama la vela de sirviente porque es la vela que enciende las demás velas a medida que avanzas en el progreso de Hanukkah. La vela del siervo es Jesucristo. Y esta es la revelación y esto es asombroso acerca de la escritura. Leíste Juan 10 sobre Jesús celebrando Hanukkah. Fue en ese momento, si sigues leyendo la escritura, Jesús de hecho dice, yo y el Padre somos uno. Eso es lo que dice. Ahora, leemos eso diciendo, bien, es lindo. Pero para las personas ahí, en la fiesta decían, ¿de qué estás hablando? Porque celebraban la luz de Dios y decretaba que Él mismo era la luz del mundo. Yo y el Padre somos uno. Yo soy la luz. Y si queremos conectar con la unción fresca del Espíritu Santo, debemos dejar que Jesús encienda nuestro candelero. Debemos dejar que el Señor nos encienda y nos pase esa llama ahora, la que se pagó por un precio a un costo. Y a medida que recibamos esa llama, podremos darla e impartirla a los demás. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.